¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Bienvenido otro día más a esta sección. Vamos a ver que hoy me han recomendado para reaccionar a un artista y un talento nuevo, pero que dice que hay calidad. Vamos a ver, hoy confiemos en nuestro compañerito de trabajo. A ver, el artista se llama Mamma Mía, no, Christian Navafit, CNG, Mamma Mía, se llama la canción. Vamos a ver, vamos a ver. Rico, elote. Uf, la baby. Está vendiendo helado. Te regaló lo que me pidas, Mamma Mía. Oye, me gusta. Oye, y el video tiene buena producción, el video. Hay calidad, ¿eh? Oye, está... Mamma Mía, no, por fin, no. Vemos calidad en esta sección. Mamma Mía, sigamos. Y la modelo, me gusta la modelo. Uf, la baby esa. Esa, chico. Eso va en ayer ni mañana. Eso no es una bella mexicana. Una que no me tire en drama. Y que no me diga que me ama. Se puede y no se mueve for free. Tiene un only fan, she's un fan de mí. Y ahora la conocen todos. Dicen balonjón. Y desde antes, me quedé mosqueado ahí. Está un Rolls Royce ahí. Un Rolls Royce, ¿no? No hay nadie conduciendo. O sea, es un Rolls Royce ahí, pan. No. Se puso ahí encima, está pan. Un Rolls Royce, ¿no? Y a vivirse la movie ahí, ¿no? Ok, ok. Oye, pero me gusta, me gusta el video. No soy un criminal, nena, pero yo te voy a robar. Dice, ok. Ok, ok. Ah, no, 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 no me equivoqué, fíjense, 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 fíjense bien aquí. ¿Sabes? Fíjense, ven el gorrito, ¿sabes? Está ahí, ¿no? En el coche, ¿no? Ahí, escondidito, ¿no? Conduciendo escondidito, ¿no? Mírala ahí, todo escondidito, el gorrito, ¿no? Oye, pero está bueno el tema, ¿eh? Está bueno, está bueno. Me gusta la letra también. Te regalo lo que me pidas Mamma mia Hola y si hubo te pongo fría La cuenta tiene como así ceros Caíste desde arriba sin gaylo Mamma mia Caíste desde arriba sin gaylo Ok, en inglés En inglés En inglés I don't understand En español Cántame en español You are chungo En inglés Son bromas Suena bueno en inglés Está duro el tema, me gusta la canción Like a rollercoaster La otra vez She's shaking with that ass hustle Mamma mia Te regalo lo que me pidas Mamma mia Oye y la baby está muy buena Yo creo que son de California por ahí Viendo ahí el flow Las palmeras y tal Creo Oye me gusta Está bueno la canción Tiene Y el vídeo está bien producido en verdad Ancient Solid mob in the building Ay yo nava Aquel 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 te está Aquel te está cantando ahí En inglés Ahí Tiene toda la cara de desayunar Arroz con habichuelas O sea, es pero bueno Oye Chava, pero está bueno me gusta la canción ah, elote que es elote que es, es un helado, eso que es no, estaba como que fuma chicle fue a comprar el elote y empezó a soñar de todo empezó a soñar de que la movie, ese es el problema la movie, se meten en la movie esta gente, ahí se metió en la movie, que había una baby empezó a cantarle en el roll roll y tal ok, ok oye, me gustó el video también coño, estuvo bueno, en verdad últimamente estamos viendo mucha calidad en esta sección mamma mía les dejo el link en la descripción del video, vayan ahí a apoyar a estos artistas, en verdad vayan a dejarle ahí un poquito de amor ahí, de parte del coreano loco, ok no, vayan pero que sin mí no, vayan a dejarle ahí un poquito